Antes de estudiar en Cape Codding era monitor de tenis a tiempo completo. Vemos aquí personas entrando sin ilusión, sin trabajo y cambiando radicalmente su carrera y su visión de sí mismo. Mi nivel de vida ha mejorado desde que soy programador personalmente bastante. Hay un sector de la economía donde no existe el paro, que si tú tienes esos conocimientos, tienes trabajo asegurado para el resto de tu vida, aquí y en cualquier parte del mundo. En mi trabajo actual encargo muchas veces del tema del personal y el que vengan de Cape Codding ya es como decir, para este ya lo han enseñado y lo han enseñado bien. A menudo recibes un email de un antiguo alumno diciendo que se va al Silicon Valley o que consiguió su primer empleo como programador y que está haciendo realidad un sueño que creía que para él era imposible. La verdad es que desde hace poco se me ha metido la idea de ir a trabajar a Singapur. Todos los cursos de Cape Codding son diseñados por grandes expertos internacionales. Se diseña en Silicon Valley y se imparte localmente. Se enseñan lo más nuevo y lo que se va a usar. La tecnología con la que trabajan en Cape Codding es bastante más actual de la que puede ser una formación académica desde una universidad. Me voy a pirarte los cursos. Gracias a ellos pude superar el rato que tenía de darle un giro de 180 grados a mi vida, de cambiar completamente de ámbito profesional. Gracias Cape Codding porque me hayan permitido descubrir que puedo dedicarme de forma profesional al desarrollo de apps. Me han enseñado a trabajar en equipo. Cape Codding. Cape Codding. Cape Codding. Somos Cape Codding. Buenas, buenas, buenas a todos. Genial. Muchas gracias por venir hoy a este webinar. Juli. Ah, ok. ¿Se escuchaba el audio del video o no se escuchaba? Cuéntenmelo por comentarios porque me han llegado un par de mensajitos de que no se escuchaba. Voy a parar el video. Por fin a todos los asistentes que están entrando ahora en silencio y con la cámara apagada, por favor. Así podemos arrancar. A ver. Bueno. Vamos a empezar y para eso me voy para aquí. Bienvenidos a este nuevo webinar. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en Cape Codding, como pudieron ver en el video, somos un centro de formación de alto rendimiento y programación en tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Y aquí el último lanzamiento que tuvimos fue nuestro máster en tecnologías exponenciales de la computación. Contarles también de que está abierta la inscripción para Aceler España, una iniciativa que busca enseñar a programar a toda una generación, que realmente lo necesita de cara a los trabajos del futuro, y nosotros queremos ayudarlos con eso. Así que les voy a dejar los enlaces para que puedan conocer un poquito más de esta iniciativa en el chat. También los invito a conocernos en nuestra página que es keepcoding.io para que puedan conocer estas y más opciones de formación. Hoy estamos aquí para compartir el webinar Crea una tienda online con WooCommerce usando PHP, en el cual nos va a estar guiando Gonzalo García, programador con muchos años de experiencia, docente y technology partner dedicado a ayudar a lanzar y desarrollar ideas, proyectos y aplicaciones digitales. Por eso, sin más que decirte mi parte, los voy a dejar con Gonzalo, que ha preparado una ponencia maravillosa, así que disfrútenlo, y también les va a estar contando un poco de lo que es el curso que estamos lanzando en plataforma también. Así que, bienvenido Gonzalo. Muchas gracias Julieta, y bienvenidos a todos y a todas a este webinar, en el que como decía mi compañera, pues vamos a hablar de lo que vamos a ver en el curso, lo que vamos a aprender, y cómo podemos empezar a trabajar con herramientas como WooCommerce, de WordPress, y bueno, un poquito más de detalle que ahora mismo os empiezo a adelantar. Muchas gracias Julieta. Voy a compartiros pantalla, y voy a empezar a contaros un poquito los contenidos, sobre todo, de este curso que proporciona KeepCoding. En fin, a ver, déjenme un momentito. Vale, Julieta, ¿veis mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decía, bienvenidos a todos y a todas. Antes de nada, quiero presentarme un poquito, aunque ya me he adelantado mi compañera. Bueno, deciros que soy Technology Partner, me gusta llamarme, porque bueno, ayudo un poco a todo el proceso de lanzamiento y creación de ideas para proyectos digitales, de acuerdo, en entornos digitales. También imparto formación para futuros y futuras desarrolladores, y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con empresas de gran nivel, la verdad, medianas, también pequeñas startups, y bueno, la verdad que a través de todas estas experiencias que llevo acumulando desde el 2010, aproximadamente, más o menos unos 8 o 10 años, en entornos laborales, pues bueno, he tenido la oportunidad de adquirir un gran abanico, ¿no?, de conocimientos sobre todas estas áreas que comprenden la creación y despliegue de aplicaciones web de muchos tipos. Bueno, me gusta decir, o intento también hacer, disfrutar de mi trabajo, y bueno, sobre todo, lo que también más me gusta es acompañar a esas empresas con las que colaboro, a mejorar esos procesos... ¿Sí? ¿Hola? ¿Alguien ha dicho algo? No, no, no. A ver, si alguien dijo algo, vamos a silenciarlo. Sí, tranquilo. Como decía que, bueno, intento disfrutar de mi trabajo, y una de las cosas que más me gusta es ayudar a mejorar procesos de la vida real, ¿no? Al final, detrás de toda aplicación web, pues hay una empresa o un pequeño autónomo o alguien que simplemente, de forma extra, ¿no?, pretende vender productos o, en definitiva, desarrollar algún tipo de aplicativo en un entorno digital. La verdad que esto es de lo que más me gusta hacer, de algo que ayudo a lanzar y también a desarrollar, ¿no? Obviamente soy desarrollador web, tengo una gran experiencia, como decía Julieta, y, bueno, aparte de esto, como os digo, me gusta mucho acompañar a mis clientes. Soy un profesional independiente y, aparte, pues, imparto formación en distintas escuelas. Bueno, voy a contaros un poquito sobre lo que vamos a poder, lo que vais a poder ver si adquirís este curso, para que tengáis una noción un poco global sobre los contenidos del mismo y, bueno, poderlo conocer un poquito más en profundidad. Al final del todo, dejaremos un tiempo para preguntas. Por lo que, bueno, quien quiera consultar algo sobre el contenido o cualquier cosa que yo pueda resolver, os he encantado. Así que, bueno, deciros que, en líneas generales, lo que vamos a aprender en este curso es la base de PHP como lenguaje de programación, puesto que WordPress, bueno, está completamente basado en PHP y me parecía muy interesante que, antes de entrar en materia de WordPress y centrarnos solamente en la parte de WordPress y su instalación, etc., pudierais conocer los fundamentos que hay detrás de PHP como lenguaje de programación y, de paso, pues, que aprendáis uno de los lenguajes que, bueno, que llevan mucho muchísimos años y, bueno, con el cual podréis luego también pasaros a otros lenguajes. Y, bueno, me parece un curso muy adecuado para conocer un poquito la programación, ¿no? Entonces, como primer punto, como decía, veremos la base de PHP y cómo podemos empezar a trabajar con un lenguaje de programación como es PHP. Aparte de esto y en lo que se centra el curso es en montar una tienda virtual con WordPress y el plugin WooCommerce es uno de los plugins más demandados y utilizados para tiendas virtuales con WordPress. Y, bueno, vamos a ver un poquito todo el proceso de instalación, configuración, etc. Otra de las cosas que vas a poder aprender en este curso es una pequeña base, ¿de acuerdo?, de HTML y CSS, que es otro de los entes principales, ¿no?, que están detrás de cualquier proyecto web. Mediante HTML y CSS podéis ser capaces de hacer pequeñas modificaciones sobre vuestros proyectos en WordPress. Y, gracias al primer punto, aprender la base de PHP, pues, bueno, vais a ser capaces y vais a poder seguir el curso para una parte final que comprende la modificación del código de la tienda online que monta WordPress para poder hacer pequeñas modificaciones, pues, ya no solamente estéticas, sino también de datos y, bueno, de control de flujo, pudiendo hacer así un poquito modificaciones realmente sin límites sobre cualquier proyecto WordPress. Contaros un poquito, para quien no conozca demasiado WordPress, contaros un poquito el background, ¿no?, que conlleva para que conozcáis un poquito, también, como digo, más en profundidad el curso, ¿no? Bueno, WordPress es un sistema de gestión de contenidos, o, bueno, en inglés, Content Management System, CMS, comúnmente llamado. Hay muchos en el mercado, pero, bueno, deciros que WordPress fue lanzado el 27 de mayo de 2003, hace ya unos cuantos años, y estaba inicialmente muy enfocado a creación de blogs. Pero, bueno, con el paso del tiempo y los años, la verdad que se hizo una gran comunidad de desarrolladores que han ido transformando WordPress para poderse adaptar a prácticamente cualquier tipo de página web. Y, bueno, contaros que está bajo licencia GPL y que es software libre. Originalmente, como os decía, tenía una posibilidad muy centrada en la creación de blogs, pero a día de hoy es uno de los mayores frameworks en CMS que pueden permitir hacer un montón de implementaciones de cualquier tipo de proyecto, ¿de acuerdo? WordPress está desarrollado, como os decía antes, en el lenguaje de PHP. Que, deciros ya, adelantamos un poquito. PHP es quien se encarga de hacer el guardado de datos y ciertas partes de la configuración para después poder guardar esos datos en un almacén, que en este caso va a ser MySQL. No os preocupéis, porque si no sabéis nada de estos términos, os lo voy a adelantar un poquito durante toda la presentación en el webinar para que entendáis un poquito realmente lo que vais a aprender si finalmente adquirís el videocurso. Bien, aparte de WordPress, como decíamos, está desarrollado en PHP. Y, bueno, simplemente también voy a tratar de ser muy breve con todos los puntos, no os preocupéis. Pero sí que me parece importante que tengamos un pequeño background sobre estas tecnologías, ¿no? PHP es un lenguaje de programación que se usa generalmente para desarrollo web, entornos de programación web, y fue creado por un programador danés-canadiense, Rasmus Lerdorf, en 1994. Es decir, estamos hablando de un lenguaje de programación que también lleva bastantes años en el mercado y la verdad que su uso es bastante común. Hoy en día hay otros lenguajes de programación que están más en uso quizás ahora. No tanto con WordPress. WordPress siempre ha mantenido a PHP en el auge. Y, bueno, decidiros que PHP es el acrónimo recursivo de HyperTest per proceso. ¿Tienes el amarillo o no? Sí, el amarillo. Disculpadme, pero son muy pequeños. Y, a ver si puedo silenciarlo. Ahí. Ahí he silenciado. Por favor, a los que están con sonido, silenciarse, por favor, que todo ese ruido... Yo pensaba que era tuyo, Gonzalo, por eso no lo... Silenciado. Sí, tranquilo. Perdón. No pasa nada. Estupendo. Como decía, bueno, PHP es el acrónimo recursivo de HyperTest preprocesor y es un lenguaje de código abierto muy popular. Como os decía, está súper enfocado al desarrollo web. No obstante, deciros que no solamente se queda ahí y se puede utilizar para un montón de partes dentro de un equipo de desarrollo. Bueno, el siguiente invitado a esta sala es MySQL. MySQL, al final, quedaros con que, para los que no conozcáis en profundidad esta terminología o estos agentes que forman parte de cualquier desarrollo web, deciros que, bueno, al final es un sistema de gestión de bases de datos relacional. ¿Qué es una base de datos relacional? Bueno, es un almacén de datos en el cual somos capaces de una forma organizada, en formato tablas, de guardar información de una forma estructurada y la parte de relacional hace referencia a que sus conjuntos de datos, los almacenes de datos que tiene una base de datos, se relacionan de una forma u otra con otras tablas cuando así es necesario. También es de código abierto y, bueno, implementa un modelo cliente-servidor en el cual, bueno, de momento quizás muchos de vosotros y muchas de vosotras no tengáis una profundidad sobre estos términos de modelo cliente-servidor. No os preocupéis que durante el curso los vais a ver implementados y, bueno, vais a poder aprender un poquito más también sobre este tipo de modelos en los que se basa prácticamente cualquier tecnología de base de datos. Está considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo y una de las más populares en general, en otros términos, junto a Oracle y Microsoft SQL Server. Todo esto hablando de entornos de desarrollo web, ¿de acuerdo? Si hablásemos de aplicaciones móviles, bueno, tenemos otros habituales actores, pero estos son un poco los tres principales, como digo, actores y protagonistas del curso. Y, bueno, es un poco lo que se basa cualquier desarrollo web realmente, ¿no? Bueno, como ya os he comentado un poquito, una base de datos es un lugar en el que vamos a guardar datos, en los que vamos a almacenarlos, urbanizarlos. Recordad que el curso, como bien indica su título, hace referencia a la creación de una tienda online. Y la tienda online, como podéis imaginaros, necesita poder guardar cierta información en un sitio, como va a ser una base de datos, para poder tener almacenados, pues, en fin, los pedidos que nuestros clientes, ojalá, ¿no? Vayan haciendo en nuestra tienda online y, en definitiva, pues, poder guardar toda la información referente a los productos que vamos a promocionar y vender a través de esta, ¿no? Como os decía, la palabra relacional hace referencia a que los datos almacenados en un conjunto de datos, que es, al final, la base de datos de un proyecto, están relacionados, de alguna manera, con las demás. Esto es un pequeño gráfico que, bueno, visualmente puede induciros a imaginar en qué consiste una tabla. Cada uno de estos, el vp-post, vp-options y vp-users, son tres tablas básicas y, bueno, fundamentales, ¿no? Del core de WordPress. Y, bueno, al final, cada tabla, pues, tiene un aspecto así visual tipo tabla, como si habláramos de una hoja de Excel, en la que tendremos unas columnas y unos campos. Estas columnas y campos las rellenamos cuando necesitamos guardar esa información de una forma organizada. Entonces, bueno, contaros un poquito también que dentro de este ecosistema de desarrollo web, tenemos también, por otro lado, a un servidor que, en este caso, vamos a trabajar con Apache. Es también uno de los servidores más habituales en desarrollo web. Hay más. Pero este es el stack. De hecho, se conoce como stack más habitual en un desarrollo con WordPress. MySQL, como decíamos, a modo recordatorio, es la base de datos. Además, PHP es el lenguaje en el que está desarrollado WordPress y mediante el cual nosotros, y gracias a esa primera parte del curso de fundamentos, pues, vais a empezar a ser capaces de hacer modificaciones de las tripas, ¿no? De WordPress. Y Apache va a hacernos las veces de servidor que, en términos generales, deciros que es lo que permite que se pueda ejecutar el proyecto en un navegador. ¿De acuerdo? Pensad que un proyecto web no dejan de ser archivos que un servidor, en este caso Apache, va a ejecutar por nosotros para que finalmente se pueda disponer del proyecto a través de una URL en un navegador, como todos conocemos. Bueno, más cositas sobre el curso. Quiero adelantaros un poquito las partes globales del mismo y, bueno, ya os adelanto que son cuatro. La primera parte está centrada, como os decía, en los fundamentos de PHP, pero antes de esto, y para no entrar tan a saco con la parte teórica o quizá más de las tripas de la programación, empezamos con la instalación y la configuración de WordPress. Una vez tenemos WordPress instalado y hemos conseguido desplegar en nuestro navegador un proyecto WordPress tal como viene de caja, recién instalado, también os doy un pequeño recorrido por los editores de código más utilizados en el mercado habitualmente. Nos centramos en uno de ellos, Visual Studio Code, no sé si alguno lo conocerá. Y ya sí, con estas bases entramos en la parte del curso de los fundamentos PHP, en lo que no quiero aburriros demasiado, pero vais a poder ver un abanico bastante, creo, resumido de todo el compendio de herramientas que tenemos en un lenguaje de programación y concretamente en PHP. Vamos a ver cómo crear variables, constantes, operadores, distintas estructuras de datos más complejas y, bueno, y como cierre final de esta parte de fundamentos, os voy a enseñar un poquito en qué consiste la programación editada de objetos, que está basada completamente WordPress en ella. No os preocupéis si no tenéis grandes nociones, porque el curso, a pesar de ser bastante completito, siempre que compaginéis los videocursos que tenemos en el mismo con trabajo personal vuestro y poniendo en práctica pequeños ejemplos vuestros, vais a ser capaces de poco a poco dominar un lenguaje como PHP sin tener ciertamente ni idea de un inicio de la programación en general. Como digo, importante también entender que, bueno, el curso, en esta parte de fundamentos PHP, yo os voy enseñando, aparte, deciros que hay un repositorio de código, vais a tener un sitio en el que vais a poder consultar, pues bueno, todos los ejercicios o, sí, prácticas que yo realizo durante esta parte del curso, mostrándoos cómo utilizar estas herramientas de cualquier lenguaje de programación, pero concretamente en este PHP. Por lo tanto, bueno, la verdad que es algo muy útil para poder, como digo, completarlo con trabajo propio, porque si solo nos quedamos en quizá visualizar los vídeos y no poner en práctica la programación, pues quizás, seguramente, se os quede corto y no tengáis esa parte, creo que fundamental, en cualquier ámbito de programación. Como digo, soy profesor en más escuelas y hago más tipos de formaciones que videocursos y os puedo decir que creo que la clave de todo está en, aparte de tener un buen contenido, que por supuesto vais a contar con él aquí, y un buen soporte, como vais a tener por mi parte, a través de la plataforma, todos aquellos que adquiráis el curso, está la clave en poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Es fundamental trastear, poner las manos en el código y empezar a hacer cambios en los archivos y ver que todo funcione, y bueno, pegarse un poquito con toda esta parte que tan fundamental es para aprender a programar, ¿de acuerdo? Bueno, otra parte final del curso, la primera parte, la parte final tiene que ver con la base de datos de WordPress. Vamos a aprender a conectarnos, mediante el servidor también de Apache, a poder visualizar el contenido de la base de datos, que al final es, como decía, donde se van a guardar todos vuestros productos, los precios de cada producto, etcétera, etcétera, etcétera. Es el almacén de datos. Entonces, bueno, enseñaros a poder entrar en el mismo y poderlo consultar. ¿De acuerdo? Bueno, hay una segunda parte del curso en la que vamos a entrar ya en WooCommerce. WooCommerce, como explico aquí de una forma muy breve, bueno, es el plugin, de alguna manera, quizá no sea una palabra muy ortodoxa, porque, bueno, creo que no hay nada escrito, ¿no? Y todo va evolucionando constantemente, más aún en el mundo tecnológico, pero sí que deciros que, bueno, es uno de los plugins para implementación de tiendas online sobre WordPress más habitual en el mercado, sin duda, y durante muchos años. Por lo tanto, bueno, me parece una opción más que interesante, sobre todo para la gente que tenga una aspiración a poder tener más nociones que le puedan dar puerta a oportunidades laborales, pues, bueno, deciros que WooCommerce dentro del ecosistema de WordPress es archi-mega conocido y, bueno, vamos a aprender a utilizarlo. Vamos a instalarlo en nuestro proyecto de tienda online. Es una tienda online que voy a hacer con vosotros. Quiero decir, todos los que sigáis el videocurso, es una tienda online de videojuegos. Vamos a ver distintas casuísticas y, bueno, como digo, vais a conocer en profundidad WooCommerce, que deciros que tiene una gran salida laboral, porque dentro de WordPress, como digo, es el plugin que más se utiliza. Además, deciros, intento no enrollarme mucho, que nos sirve también como ejemplo para ver cómo es el proceso de instalación de cualquier plugin en WordPress. Digo esto porque WordPress tiene un marketplace, tiene un repositorio de un montón de plugins que la comunidad de desarrolladores va publicando, mediante los cuales se resuelven un montón de casuísticas de proyectos web que no tengan por qué ser exclusivamente de tiendas online. Lo cual es muy interesante para vosotros porque, a pesar de que nos centramos en la tienda online, vais a ver el proceso que implica la instalación de un plugin y, por ende, vais a poder ser capaces, a posteriori, de instalar otro tipo de plugins para otro tipo de proyectos web o, en general, para complementar vuestros proyectos en WordPress. Bueno, tenemos también en esta parte del curso, en la que vemos WooCommerce, vamos a dar un pequeño recorrido por el panel de WordPress. ¿Qué es el panel de WordPress? Bueno, es un área privada que monta un proyecto en WordPress mediante el cual podemos modificar aspectos visuales, configuración del proyecto, etc. Es un panel bastante amigable y, bueno, también vamos a ver cómo podemos, como os decía, instalar WooCommerce, administrar varios plugins, porque podréis tener más, ya lo veréis, y, bueno, ajustes generales de WooCommerce, vamos a configurar la plantilla que va a utilizar este plugin para pintar la parte visual de nuestra tienda online. Os adelanto que el template que vamos a usar es Storefront, que también es uno de los más habituales y es gratuito, WooCommerce también lo es y WordPress también lo es. Por lo tanto, adelantaros que todo este proyecto web que podáis saber montar a través del curso no lleva ningún coste, más allá de la plataforma de envío, la pasarela de pago que montaremos, que tiene que ver con la configuración de pagos en el proyecto de WordPress, utilizaremos PayPal. PayPal tiene una, obviamente, haciendo de pasarela de pago, se lleva una pequeña comisión en nuestro proyecto por cada venta que hagamos de productos en nuestra tienda online. El resto del ecosistema de nuestros proyectos va a ser gratuito, así que, bueno, esta es un poco la parte, como digo, intermedia del curso, de WooCommerce, un repaso por todo el panel de administración de WordPress y, bueno, configuración de este plugin, vamos a crear productos de distintos tipos, ya veréis, vamos a poder configurar los costes de envío dependiendo de las zonas geográficas en las que se encuentren nuestros clientes, para no perder el dinerito en cada venta. Si imagináis una tienda online que vende productos de 10 euros o 20 euros, ¿cómo puede ser un videojuego? Y no tenemos en cuenta el aspecto de los envíos, podemos estar vendiendo un producto a un país como, por ejemplo, China, en el cual nos cueste más dinero a nosotros enviarlo que el PVP o el precio del producto que vendemos. Por lo tanto, esta parte es fundamental. Y, bueno, como cierre final de esta parte, ya os digo que vamos a configurar la parte de pagos, qué va a hacer que podáis recibir dinero finalmente, qué es lo que se trata en una tienda online, cuando alguien realice una compra, pues que recibáis un ingreso, como os digo, a través de PayPal. Bueno, como tercera parte del curso, vamos a poner en práctica, y aquí ya de una forma más realista, quizás, si queréis verlo así, de todo lo que hemos aprendido en la primera parte, Fundamentos de PHP, vamos a ser capaces de modificar las tripas de nuestra tienda online para crear distintos tipos de campos, en los formularios de pago, para hacer modificaciones al final de la estructura que lleva por detrás de WordPress. Y, bueno, adelantaros que veremos cómo hacerlo de una forma profesional con Template Childs, es decir, no vamos a machacar en el curso los archivos de base de WordPress, sino que lo vamos a hacer de una forma, como digo, profesional, que os va a permitir al día de mañana no perder actualizaciones de WordPress, que ya os digo que son fundamentales, y hay otra parte del curso centrada en ello. Vamos a también a manipular hooks, que son acciones que se ejecutan en momentos puntuales de la aplicación web, filtros, etc. Esta parte del curso puede ser quizás la más no importante, todas son importantes, pero sí la más concluyente, o la que relaciona de una forma muy directa la primera parte del curso de Fundamentos PHP y la segunda de hookcommerce. Digamos que aquí se cierra un poco el círculo y nos permite modificar la tienda online. Para modificar la tienda online vamos a necesitar, aparte de aprender a usar templates, hijos y hooks, como os he adelantado un poquito, aprender a utilizar CSS y HTML. Es una de las partes también fundamentales de cualquier proyecto web y digamos que podemos decir que las tripas del proyecto, un proyecto web en WordPress, van a estar a cargo de nuestro actor principal, de PHP, pero teníamos también otros implicados que tienen que ver con el aspecto visual de nuestro proyecto en PHP o en WordPress. Y estamos hablando de CSS, que es una herramienta, un sistema de etiquetas mediante el cual vamos a poder modificar los colores y la estética general, como el tamaño de las fuentes, las tipografías, colores, etc. de nuestro proyecto web. Otra de las partes importantes para poder modificar templates, ya os digo que vamos a usar Storefront y vamos a modificarle. Es HTML. HTML es un poco, me gusta a mí decir que son los cimientos de una casa si nos llevamos el símil a un proyecto web. HTML es la herramienta, el sistema de etiquetas mediante el cual vamos a poder definir las áreas, las posiciones donde están, ese header, ese menú, ese footer, etc. de nuestra página web con WordPress. Y bueno, deciros que HTML es un lenguaje de marcas, como decía. No es un lenguaje de programación, por lo tanto, después de la primera parte de Fundamentos PHP, estoy seguro que os va a ser bastante sencillo de entenderlo y bueno, nos va a servir, como decía, para estructurar las páginas que desarrollamos. Puede ser tan complejo y tan simple como nosotros mismos lo queramos complicar. Nosotros en este curso vamos a ver la base, no obstante, hay un gran recorrido en gente que utiliza HTML de una forma muy profesional y para hacer cosas quizá más complejas que las que vamos a ver en el curso. Otra característica, como decía, de HTML es que está basado en etiquetas que podemos utilizar para encerrar y delimitar estas partes, esas estructuras que vamos a tener visuales en nuestra página online. HTML sin CSS no tiene sentido y van de la mano. Si HTML es un poco la estructura de la casa, CSS son los acabados visuales, como decía, y son dos actores que también van muy de la mano en cualquier proyecto de desarrollo web. Y bueno, simplemente contaros un poquito también que CSS es el método que se utiliza para definir el estilo visual de los elementos en HTML. Cualquier página web utiliza HTML, da igual si utiliza WordPress o no, da igual si utiliza PHP o no. Una página web tiene HTML por detrás y una página web tiene CSS por detrás para, como digo, esa definición de estilos. Bueno, CSS son las siglas de Cascading Style Seeds, son hojas de estilo en cascada y bueno, es un sentido de lenguaje de programación, fácil de entender, sin ser un especialista. Os voy a dar las claves, como decía, igual con HTML y lo mismo, se puede complicar mucho, pero vamos a ver la base para que seáis capaces de hacer pequeñas modificaciones y haciendo una vez más mención a esa necesidad de complementarlo quizá para poder aprender más. No es un curso de un máster en CSS y HTML, pero sí que os doy las bases para que seáis capaces de, por vuestro lado también, ampliar el uso de CSS y HTML. Y bueno, por aquí deciros poco más, es la mejor manera de separar los contenidos CSS más HTML y la presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. ¿De acuerdo? Bueno, con esto concluyendo la presentación, la parte final del curso tiene que ver, como os adelantaba antes, con la actualización en WordPress y los mantenimientos para conseguir un poco la estabilidad de nuestro proyecto y no cometer errores de principiantes que nos pueden al final dar problemas. Pensad que cuando instaléis un proyecto en WordPress hay una serie de archivos, como os decía, que vienen dados de WordPress y si nosotros no protegemos esos archivos ni los mantenemos actualizados, porque WordPress va sacando distintas versiones según va mejorando aspectos de su proyecto base, como la seguridad, etc. Pues vamos a tener un problema a largo plazo seguro, porque vamos a perder esa seguridad, porque pueden que nuestros plugins dejen de funcionar, etc. Entonces, bueno, esta parte del curso está muy enfocada a algunos plugins que vamos a poder utilizar e instalar para otros aspectos, que no son crear una tienda online ni nada por el estilo, pero sí para mantener algunos backups, algunas copias de seguridad de nuestro proyecto, para que si algún día sufrimos algún tipo de ataque, cosas a las que estamos expuestos, teniendo una página web online publicada y evitar todo este tipo de cuestiones de seguridad y sobre todo daros unas nociones de buenas prácticas para mantener vuestro WordPress actualizado. Bueno, pues digamos que esta es un poco la estructura del curso y si no me he dejado nada, que veo que no, creo, Julieta, que podríamos dar paso a algún momento de dudas, si alguno de los asistentes tiene alguna. Genial, muchas gracias. Les voy a dejar aquí el enlace del curso del que tanto está mencionando Gonzalo, para que puedan ver no tan solo todo lo que acaba de mencionar, sino, bueno, hay un descuento también, importante decirles que mañana les voy a mandar un código, así que estén atentos a su email, y está con el código, esto también está, porque el lanzamiento se hizo el día de hoy, con un 20% de descuento. La verdad, es una muy buena oportunidad a los interesados. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Respecto al curso, respecto a PHP, respecto a WordPress... La profundidad que pueda tener el curso en algunos aspectos más puntuales, en fin, cualquier cosa que os pueda surgir de duda, estamos aquí unos minutitos más para poderos resolverlo, ¿no? También deciros que, bueno, en la plataforma, obviamente, cuando adquirís el curso, tenéis la opción de poneros en contacto conmigo, para preguntarme dudas, o cualquier cosa que podáis encontrar durante el mismo. Así que, bueno, no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Y si no, hay un contacto, ¿no? Dentro de, como decís vos, en la plataforma, en caso de tener cualquier duda, te pueden mandar un mail. O sea, ese es el beneficio. Genial. A ver, ¿sabes si está previsto que WordPress reemplace PHP por Node.js? Es una muy buena pregunta, imagino nos la ha hecho Iván. Es una muy buena pregunta, porque, como decía, PHP es un lenguaje de programación que lleva muchos años en uso, pero también es cierto que hoy en día, bueno, hace ya unos años llegaron otros competidores que, bueno, si bien le han quitado gran parte, podemos decir, de la tarta, sigue manteniéndose muy estable. Y la verdad que la pregunta que hace Iván me extrañaría. Me extrañaría mucho, porque WordPress lleva desde el 2004, si no me equivoco, con PHP. Entonces, claro, todo el desarrollo que hay ahora mismo hecho del core de WordPress, migrarlo a un lenguaje como pueda ser Node.js, la verdad, desconozco los planes futuros de WordPress, pero podría decir que me extrañaría, o al menos en un corto plazo, ¿no? Y, bueno, eso es un poco mi opinión. No obstante, es mi opinión y me gusta decir que es difícil adivinar el futuro, sobre todo con la tecnología, que está completamente cambiante. Salvando las grandes distancias que hay, es una profesión, para aquellos que os queréis adentrar, el desarrollo web. Bueno, salvando, como digo, las grandes diferencias, parecida un poco a la medicina, salvando las grandes distancias que hay, porque tenéis que estar reciclándoos completamente, constantemente, y Node.js quizás en unos años no esté tan de moda. En fin, es un buen curso para adentraros en el desarrollo web. Dudo que se reempla. Nada, Iván, a ti. Bueno. Bueno, genial. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna duda? Le están echando un vistazo, me imagino, al enlace que acabo de pasarles. Y, nada, bueno. Quedamos en contacto. Espero que puedan apuntar. Ay, mira, ahí hay una preguntita. ¿Es importante saber seleccionar qué servidor es ideal para desplegar una tienda online de WordPress? ¿Y tendremos esa info en el curso? De acuerdo. En cuanto al curso, no tiene una parte de despliegue, no tiene una parte para publicar tu tienda online al mundo completo, ¿no? Pero sí que vamos a utilizar un servidor, como decía, Apache, que lo vamos a instalar mediante una herramienta muy sencillita para escritorio, una aplicación para escritorio que se llama MAMP. Y, bueno, hay varias en el mercado. Existe WAMP, existe SAMP, etcétera. MAMP es una buena opción porque sirve para cualquier sistema operativo, tanto WordPress, no, disculpad, tanto Windows como Macintosh, Linux, etcétera. Entonces, es la opción que seleccioné para el curso. Y, como te digo, Daniel, no... Danilo, perdón. Danilo, no tenemos una parte de despliegue final, ¿vale? No tenemos una parte de despliegue final. No obstante, WordPress es tan habitual que cualquier proveedor de hosting, que es al final donde lo incluiréis, tiene una parte muy guiada, un wizard muy guiado que no os va a complicar mucho esa parte final, ¿no? Vale. Te leo otra pregunta. Dice Jacinto, ¿se va a incluir en el curso algún contenido o práctica con la WooCommerce REST API? El contenido del curso no contempla el uso del REST API de WooCommerce. Sí que trocamos hooks, filtros y, bueno, en definitiva, esa parte con un tema hijo. Pero la parte de REST API no es algo que forme parte del contenido del curso. Bueno, las últimas preguntas. Una más. Si no, nos vamos despidiendo. Bueno, espero que no haya sido... Aprovecho así para decir que espero que no haya sido muy larga la presentación y no haya sido muy densa. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, como dice Julieta. Cerramos. Si no, cerramos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han asistido. Mañana, como les dije, vamos a estar enviándoles un email con algunos enlaces, el 20% de descuento en el curso de WooCommerce, y algunos enlaces para nuestros bootcamps, para los que se están iniciando en el mundo de la programación, o gente que esté interesada en el bootcamp de programación web. También van a estar ahí algunos enlaces como oportunidades muy buenas. Así que atentos mañana, por la mañana, les voy a estar mandando eso. Y nada más. Muchas gracias Gonzalo, y hasta la próxima a todos. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Julieta. Hasta luego. Hasta luego.